Este muñeco que tienen aquí al lado, que es mi amigo, es el maestro Johnny Calderón. Tómale, por favor. Allá en el fondo, allá en el fondo, el talento de la juventud, por segunda ocasión, está presente mi querido Alex. Ven, vamos a platicar con Johnny. Querido amigo, qué gusto me da. Oye, eres un excelente conductor y locutor. Muchas gracias, Paco. Pues bueno, yo nada más sigo tus pasos. Oye, hermano, qué gusto. Platícale al público maravilloso tu nombre completo y qué cargo tienes. Bueno, yo soy Johnny Calderón, aquí en el Centro Cultural de Lisset, la Casa Aurora. Soy jefe de proyectos culturales y artísticos. Muy bien, Alex. Regálame imágenes de estos chavos que están atrás, que la verdad me encantó. Pero platícanos, ¿qué es lo que está viendo en este momento el público? Bueno, en este momento estamos viendo una banda rockera, rock en español, que se llama Billy. Ellos son originarios de aquí, del municipio centro de la ciudad de Villahermosa. Y pues como ves, son bastante talentosos y estamos muy contentos de que se esté dando este apoyo a los artistas locales y jóvenes, pues para que tengan un poquito más de difusión y de promoción en el estado. Oye, te quiero felicitar, Johnny. La sana distancia, muy buena organización. Lo tenemos en Facebook Live, pero sobre todo que durante meses no se sabía de los jóvenes. Ustedes tomaron la iniciativa y esta es una gran oportunidad. Así es. Pues bueno, esta ya es la segunda semana. Y lo mejor de todo es que hay una diversidad en la cuestión de los artistas, porque la semana pasada tuvimos un grupo de tamborileros y de danzantes también del municipio de Nacajuca. Entonces en esta ocasión le tocó a Centro Rock y bueno, creo que lo importante es también darle esta variedad al público. Oye, y aparte me dio muchísimo gusto saber que hay talleres, van a haber muchas cosas, para que mantengamos ocupada la familia con sana distancia. Ve, ve amigo, ve. Ahí está. Ahorita va a regresar Johnny. Vean el trabajo de Johnny, que lo hace increíble. Lo hace increíble. En un momento lo van a ver. Lo hace de una manera impresionante. Pues acabamos de ver tu trabajo, querido amigo. Dale la invitación a la gente, que nos sigan en redes sociales. Y muchas felicidades a los organizadores. Es un evento muy bonito, Johnny. Gracias. Y bueno, quiero aprovechar también para invitar a toda tu audiencia, a todo tu público. Tenemos la próxima semana, aparte de que tenemos talleres que son gratuitos, tenemos de expresión corporal, tenemos taller de, se llama Jugando con las Artes, Jugando con las Artes y es de reciclaje y pintura. Son para niños, para adultos, completamente gratis. Lo único que tienen que hacer las personas es comunicarse a nuestro WhatsApp, que es el 9934-0105-54 o escribir en la página de Lisette. Y también vamos a tener la presentación de una obra de teatro el próximo jueves, que es el monólogo de Frida Kahlo, se llama Viva la Vida, con la actriz Laura Vidal de la compañía Mi Vida en el Arte. Y el viernes 19 tenemos la exposición de dos grandes artistas tabasqueños, artistas plásticos, pintores y escultores. El maestro Felipe Alcudia y el maestro Max Hernández. La van a poder disfrutar también por internet, pero en esa ocasión vamos a tener la inauguración el viernes. Entonces vamos a poder tener público también para que vean la exposición. Con sana distancia. Con sana distancia. Al entrar, al ingresar a la Casa Aurora, se les pide que se pongan gel en sus manos, tienen que traer cubrebocas, se les toma la temperatura y se les invita que mantengan la sana distancia. La exposición va a durar un mes. Entonces tienen tiempo para poder venir y empezar a conocer y apreciar todo el arte de los artistas, pues de nuestro estado bello de Tabasco. Muchas felicidades, amigo. Me da un gusto saludarte. Vámonos con estas imágenes, Alejandro, a hacer la invitación para seguir apoyando el talento tabasqueño y excelente organización para llevar estos eventos de cultura a Tabasco, México y el mundo. Este día, este día.